La entrevista Envía más y pagas menos a todas partes de Venezuela y con total puntualidad Las salidas marítimas y aéreas están garantizadas todas las semanas Eso no es así que como vaya veniendo vamos viendo Ah no, que vamos llenando el container y te vamos llamando Y te decimos como si fuera un carrito por puesto ¿Cuándo va saliendo la encomienda? No, todas las semanas garantizados, salidas marítimas y aéreas También servicios de pick-up en las principales ciudades de Florida, New York, New Jersey Y en distintas zonas del este de los Estados Unidos Nos llamas, vamos a tu casa, a tu oficina y luego puedes checar en tiempo real Cómo va viajando tu encomienda hacia Venezuela Hey, Roberto Miguel, gracias, dame la caja Disfruta también de los casilleros para que realices tus compras con total facilidad Todo esto y más, ¿dónde? En Aguacate Express, desde donde envías más y pagas menos, mucho menos Muy bien, muy bien Síganme los buenos Continuamos con nuestro recorrido informativo Por cierto, en la primera de las condiciones Se lo escuchábamos de nuestros archivos A Jorge Rodríguez tenía que ver con el levantamiento de sanciones Pero la quinta condición era la liberación de Alex Saab Ay, 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 Maracay Esa se complicó, ¿saben? Porque el Nacional y todos los medios de comunicación venezolanos Han dado amplia difusión a esta noticia que verán en pantalla Agente de la DEA filtraba información confidencial sobre Alex Saab Y eso complica cualquier tipo de relajamiento O cualquier tipo de nueva ponderación A los recursos que ha introducido la defensa de Alex Saab Un agente de la Administración de Control de Drogas DEA en Estados Unidos Filtraba información confidencial sobre Alex Saab Testaferro de Nicolás Maduro Investigado en ese país como parte de un plan En el que se vendían secretos del gobierno a abogados Que buscaban atraer clientes ricos Informó la agencia Social Express Citando la declaración de un juicio esta semana Según el artículo del medio Se trata del agente John Costanzo ¿Qué problema serio tiene el John Costanzo, no? Quien reveló la fecha exacta en que fiscales de Miami Iban a presentar cargos contra Saab Es decir, le tiraron el pitazo Por el caso del blanqueo de 350 millones de dólares Este pitazo se lo dieron en 2019 Cuando acusamos a alguien el secreto tiene su razón de ser Dijo Michael Nedler, exfiscal en Miami Que acusó al empresario, al jurado en Manhattan No se debe revelar información que ayude a nadie Por fuera del equipo de fiscales a conseguir clientes El agente Costanzo ha sido acusado de recibir 73 mil dólares Por filtrar información confidencial Su ex jefe de la DEA, Manny Recio Está acusado junto a él Pero al fondo del asunto, más allá de la corrupción De estos funcionarios, de la gente de la DEA Y de su socio en estos malos pasos Es de explicarse la complicación extra Que tendrá la defensa de Alex Saab Para buscar alguna manera Como quiera que no es cosa juzgada Cosa sentenciada Como lo eran los narcosobrinos A los que se les concedió la gracia de la libertad Antes de cumplir la pena A la cual habían sido condenados por narcotráfico Pues de liberar a Alex Saab Se pone más complicada la cosa entonces Con la quinta condición Esperable por la dictadura de Venezuela Por tipos así Como el testaferro Como el arquitecto De los negocios corruptos De la presidencia dictatorial de Venezuela Es que tenemos efectos como este Que vamos a ver Mira, Venezuela se ubica por encima Del porcentaje inflacionario general Aparte de Argentina y Venezuela Dos países con profundas crisis económicas El aumento de los precios De los alimentos en América Latina Y el Caribe fue variable Pero saben Como está en la variación interanual Venezuela en el primer lugar Del mundo 318,1% Y Argentina En segundo lugar en la región 150,1% Dios salve a nuestros hermanos argentinos En caer al foso Al cual caímos todos los venezolanos Vamos a ver En Bolivia 5,3% El Salvador 6% Honduras 9,3% Nicaragua 8,6% Brasil 0,9% Colombia 11,2% Es decir Porcentajes que distan mucho Les repito el de Venezuela 318,1% Y el informe Ustedes saben de quien es Del Banco Mundial Como para que no vengan a decir Que todas estas cosas son meros inventos Y comento con ustedes Cuando por salir De esta crisis La gente se ha ido al exterior Se va a sufrir Y desde el exterior Y dentro de Venezuela Se hacen grandes esfuerzos Por cambiar la situación Y miren Que nobleza Y miren Que constancia Lo del 22 de octubre Es una muestra de eso Vocación para hacer las cosas Sana paz Con alegría Con civismo Como deben ser las cosas Aunque nos ataquen los criminales Y quieran convertir Un gesto de paz En un gesto violento Tú has visto Tú has visto Pero que pasa entonces Criminalizan Judicializan Hoy hubo una rueda de prensa De distintas ONGs Veedoras de los derechos humanos Vamos a ver la publicación De Vanessa García Nuestra admirada Periodista Colega en Venezuela Trabaja para FM Center Adelante por favor Leo la descripción del video A los miembros De la Comisión Nacional De primarias Y juntas regionales Se les han violado Varios derechos El primero La presunción de inocencia Luego está el derecho Al debido proceso Porque se les citó De manera irregular Tercero A la privacidad Porque se les ha expuesto Y premeditadamente Se les ha prejuzgado también Escuchemos Ali Daniels De acceso a la justicia A ver La violación ya directa Que es la que más nos preocupa Porque puede tener Unos efectos Que serían Sumamente Contrario A la dignidad humana Que es el De los compañeros Que son Los miembros De la Comisión Nacional De primarias Y de los miembros De las comisiones regionales De primarias Que no hay que olvidarse De ellos Que han sido Los que han sido Más objetos De mayores intimidaciones Recordemos que ha habido Denuncias De que en algún caso Se le impidió Que el abogado Al cual tiene derecho A ser asistido Pudiera estar presente Al momento del interrogatorio Y en este sentido Quisiéramos denunciar Que ahí A ellos se les han violado Varios derechos No uno Varios El primero El de la presunción De inocencia Al decirse Que ellos Tienen que probar Su inocencia Cuando es carga Del Estado Probar la culpabilidad Luego está El derecho Al debido proceso Porque se le citó De una manera Absolutamente irregular Bajo una categoría De investigados Que no tiene amparo legal No existe esa categoría En el Código Uránico Proceso del Penal Además de otras irregularidades No se le indicó Cuáles eran los hechos Que se estaban investigando Ni los delitos Que se estaban considerando Y en tercer lugar Se le violó El derecho A la privacidad En la medida En que se reveló Públicamente Sus direcciones personales Cosa que No debió haber ocurrido Porque ellos tienen derecho A que se respete Su privacidad Y el cuarto derecho Que se les violó Es el de la unión Y la reputación Porque ya se les condenó Es decir Ya se dijo Que eran culpables Y que tenían que probar Su inocencia Y ellos tenían derecho A que en un juicio Legal Con todas las garantías Fuese un juez El que dijera Que eso es verdad O no es así Pero ya vemos Como en la fiscalía Esto se está terminando Y la tercera idea Con la que cierro Y que quisiera señalar Que como ven Todos estos derechos Se hacen dentro De un marco sistemático Es decir Nada de lo que hemos señalado Son hechos aislados Todo ocurre Dentro de una política De estado sistemática Y generalizada Que es lo que justamente Ha traído la atención De la Corte Penal Internacional Y por eso está ocurriendo Lo que va a ocurrir La semana que viene El 7 y 8 de noviembre Pues se me adelantó Porque yo estaba preparado Para complementar A Ali Daniels Bien que lo hace él Mejor que lo haga él Nos lo recuerda Lo sirve en bandeja de plata El hecho de que La próxima semana 7 y 8 de noviembre Se abre la audiencia En el marco Del proceso De apelación Que solicitó El régimen dictatorial De Venezuela Pero resulta Que van ahora Con posibilidad De participativa Este Perdón Participación Representativa De las víctimas En el caso Del expediente Venezuela 1 De presidios De persecución De torturas Tratos crueles E inhumanos Recuerden que El fiscal Karim Kahn Sumó La posibilidad De ver Los casos De asesinatos Y recién Acaba de recibir Por estos días La instrucción De este caso De nuevas persecuciones Y amenazas Con cárcel Los delitos Podrían ser penados Hasta con 30 años De cárcel A los integrantes De una gesta Que ha sido ciudadana Ejemplar Cívica Y pacífica Como son Las primarias Si señores Por cierto Que en el mes de noviembre Se los he dicho Creo que es la tercera vez Que voy a compartirlo Con ustedes En el mes de noviembre Vence el plazo Según documento Del departamento De estado Que deriva De conversaciones Preliminares Para la liberación De los presos Políticos Y resulta Que hoy Quiero compartir Con ustedes Como quiera Que no han Que no han Liberado Que con una grabación Que hiciera Involucrar a otras personas Para llevarse A las presas También Adelante Madre Adelante Escuchamos A Wendelin Peña Dale hermano Dale Wendelin Peña Dale Wendelin Peña Un joven Un joven de tan solo 24 años Que le han robado 63 días De su vida Es injusto Es injusto que John Álvarez Estén tras las rejas Hoy estoy aquí Pidiendo la libertad De John Álvarez Y de todos los presos Injustamente Que están Detrás de las rejas Le doy las gracias A la mitad O más de la mitad De Venezuela Que ha estado pendiente Del caso De John Que me han tendido Su mano Que no han dejado De llamarme Que está en una oración En cada familia Le pido Encarecidamente Le pido Al alto gobierno Que ya Que ya basta Que mi hijo No puede estar un día más Tras las rejas Que no le puede robar Su futuro Que tanto Le ha costado Hace música Porque le gusta Bueno 60 días él Varios quinquenios Los policías Metropolitanos Los hermanos Los comisarios Guevara Presos políticos Civiles y militares Hombres y mujeres Mayoría Militares Ibermarín Chaparro El más excelente Cadete Que haya pasado Por la academia Militar Todos dignos Venezolanos Víctimas De la represión Política De los dictadores Oye Diosdado Corre Noviembre ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Se espera la liberación Plena de todos Los presos políticos Civiles y militares Por ellos Sería un pecado Cejar En la lucha De todos los días Vamos a la pausa Ya venimos con más No se muevan de ahí La entrevista